Hola chicos muy buenas, hoy estamos con las fotos de B-Boy Goten o Goten o Goten 308, es un chico que en su correo me decía que no tiene una reflex, pero tiene una bridge Fujifilm Finepix S2980 y que no quiere dedicarse en esto de forma profesional pero quiere hacerlo lo mejor posible y nada más abrir las fotos así pues veo que son unas fotos buenas y supongo que supongo que es una manera de demostrar también que las cámaras bridge o incluso las compactas no son tan malas como la gente piensa porque este fin de semana estaba en una boda fue lo pesado este fin de semana estaba en una boda y unos amigos tenían una cámara bridge Nikon y bueno sacaban unas fotos bastante malas y me decían bueno sacanos una foto con tu cámara si salen buenas y dije no no tu dejame tu cámara y me quedé dos minutillos tres jugando con la cámara para entender como funciona exactamente porque incluso tu miras por el visor y lo que ves no es realmente lo que entra por el objetivo sino que es como una pantalla dentro del visor es una cosa muy grada que no entiendo porque no se simplemente no me gusta pero cambié los ajustes le puse en modo manual y pamba le sacaba unas fotos muy buenas con una cámara que decían que no vale para nada que no saca buenas fotos y realmente saca unas muy buenas fotos por lo cual esto que alguien tiene una cámara bridge no significa que no puede sacar buenas fotos y esto es lo que vamos a ver hoy en estas fotos no las he visto antes o sea lo que estáis viendo es lo que veo yo también pero nada más bueno voy a volver atrás para enseñaros nada más ver esto entiendo que la persona pues aunque sea una cámara bridge pues sabe como controlarla y aparte de esto pues sabe como hacer un buen retoque probablemente esta es la primera foto y lo que vemos aquí es madera un árbol probablemente caído roto o simplemente madera un enfoque bonito y la verdad es que me gusta esta bien una pinza un candado unos colores bastante vividos y esto es algo una foto en macro y muy buena foto en macro en realidad yo creo que esto es una mano o un dedo o algo así y se ve con una claridad increíble me gusta me gusta bastante como ha quedado muy poca la gente consigue estas fotos ni siquiera yo las he conseguido porque no lo he intentado pero hay otros que lo intentan y no lo consiguen la mariquita pues se ve bien el enfoque es bastante bueno bueno tal vez está dos milímetros más atrás de donde tiene que estar tiene que estar pues por aquí y está por aquí pero estamos hablando de dos milímetros y no lo digo en plan crítica porque esto no se puede criticar o sea son cosas muy 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 unos detalles demasiado profundos que no hace falta esta foto me gusta es bastante buena lo que no me gusta es la sobreexposición de la flor la pérdida de detalles mas exactamente simplemente faltan detalles de por aquí probablemente ha hecho la foto con flash y con el flash integrado y se han perdido muchos detalles de la misma flor si pudiera recuperarlos pues sería bueno en el video anterior no me iba a lightroom así que lo abrí antes bueno esta es una foto pero os quería mostrar bueno incluso con esta con este ajuste de luces altas en castellano pone luces altas imagínate que la foto es así ¿no? y vemos que esta parte es sobreexpuesta yo la he hecho así a propósito yo quería hacerla así pero luego quiero sacar detalles de ahí y fijaros veis como salen mas detalles vamos a hacerlo otra vez aquí lo vemos casi blanco hacemos así y vemos mas detalles pues si hubieras hecho lo mismo con esta foto tal vez podrías haber recuperado parte de los detalles de aquí aunque esta foto según lo que sea pues estas cámaras no hacen fotos en bravo por lo cual no sería no no vas a recuperar tanto pero puedes recuperar algo esta es la siguiente aquí vemos algo como ruido la onda si esta bastante bien veo que le gusta la fotografía macro de naturaleza araña esta me gusta en realidad tiene muchísimo ruido porque ha sido muy oscuro pero el mismo ruido le da este toque de foto auténtica de blanco y negro antigua ha quedado bien este es bueno interesante que aproveche bueno muchas veces yo hago mis fotos en como las hago en drago pues tengo unos ajustes un poco planos y muchos de mis fotos salen asi por lo cual yo luego en lightroom al retocarla simplemente agrego algo de negros por ejemplo esta veis como es como como plama no como que no tiene mucho contraste bueno pues meto un poquito de negros y ya todo vuelve a donde tiene que estar entonces pues en este caso si metes un poquito de negros vas a conseguir el mismo resultado que acabo de mostrarte porque simplemente porque asi de esta manera la foto parece como que no esta acabada el mismo gachito una manzana bueno esto no es manzana es un melocotón me parece la luna esto es lo bueno de las camaras bridge que que tiene unos objetivos que pueden acercar mucho aunque es perdiendo apertura esto es lo malo porque el objetivo es muy pequeñito en realidad es muy estrecho pero se alarga mucho y puede acercar mucho pero practicamente la apertura va bajando y no es muy bueno pero no esta mal mas pinzas le gustan las pinzas esta esta un poco movida ves que todo esta como un poco movido es por la velocidad de disparo que ha utilizado yo no se si tu usas la porque estas camaras tambien tienen un modo manual no se si la usas en modo manual o en un otro modo pero te recomiendo usarla en modo manual porque un dia si te quieres comprar una reflex pues vas a tener los conocimientos y ademas puedes sacar mas provecho de esta camara usandola en manual esto es algo muy parecido de lo que tengo yo abierto ahora mismo en Lightroom si hubieras añadido un poquito mas de negro esto quedaria mejor y se iban a definir mejor el fondo y algunas cositas mas algunos detalles y quitando las luces altas tambien podrias recuperar un poquito de esto este me gusta mucho el retoque de los colores osea la falta de color mas exactamente me gusta este estilo una puesta de sol en Mexico bueno este tipo de fotos como esta por ejemplo te recomiendo no subirlas porque porque bueno no se cual es tu idea al subir las fotos pero si quieres hacer una buena impresion con tus fotos todas las que son de ese tipo que no estan muy bien enfocadas que no estan muy claro que es lo que quieres decir con esta foto pues mejor no subirlas y subir solo las que estan bien enfocadas las que estan bien hechas como esta por ejemplo entre esta y esta pues yo subiría esta y esta la borraria porque porque no expresa nada porque no no tiene nada especial yo no digo que que todas las fotos que haces tienen que ser muy buenas no y ni siquiera el mejor fotógrafo del mundo saca todas las fotos perfectas o interesantes pero es que suben solo las mejores fotos y esto cambia mucho porque cambia la impresion del del que ve las fotos este por ejemplo es mas o menos bonita pero no tiene nada digamos especial tal vez si hubieras agregado a negros mas negros todos estos edificios se quedarian negros como siluetas y seria mas mas impresionante eh lo que veo que es ruido se ha producido bastante ruido no se si es por culpa del flicker eh y el sistema que tienen de subir las fotos o es por la camara me parece que es por la camara eh ten cuidado con el ruido eh y prácticamente estas son todas todas las fotos eh que tiene y y y hace una critica bastante rápida pero lo que te puedo decir eh es que en primer lugar selecciona mejor lo que subes si quieres impresionar porque digo si quieres porque igual no quieres yo personalmente quiero impresionar con mis fotos porque yo eh el trabajo que tengo depende de los clientes que tengo y los clientes eh se tienen que decidir si contratarme o no contratarme y yo para ayudarles a que decidan que si que me contraten a mi subo solo las mejores fotos esto no significa que yo voy a hacer unas eh que les voy a hacer unas fotos y entre ellas no va a ser ninguna buena no 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 nada de esto entre ellas va a ser va a haber muchas fotos buenas pero no todas van a ser perfectas pero yo subo en internet las fotos perfectas y cada fotógrafo hace esto así que te lo recomiendo eh simplemente para crear una impresión un poquito mejor de tu trabajo eh con el abrir se pueden conseguir muchas cosas eh yo supongo que la estas usando en modo prioridad de apertura por el fondo borroso que estoy viendo o en modo macro o en modo manual en cual de cualquier manera te recomiendo usar el modo manual porque mmm había un chico de de paraguay eh se llama Nicolás Nicolás Vidart Vidart o por lo menos así se llama y en realidad ese chico empezó con con una cámara compacta incluso empezó a hacer fotografías de 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 eventos y cobrando haciendo fotos con una cámara compacta y os tengo que decir que ese chico manejaba bien esta cámara compacta y más tarde se compró una cámara como la mía una Canon EO 60D y y yo sé que ahora mismo él estará haciendo muy buenas fotos porque incluso con una compacta ha conseguido sacar el máximo provecho entonces tú a esta persona cuando le das una cámara reflex pues va a conseguir mucho más que cualquier otro de la misma manera pues tú estás con una bridge por lo que veo estás sacando bastante provecho de ella porque haces buenas fotos y si un día te decides a a comprarte una reflex eh estoy seguro de que vas a vas a estar vas a estar contento y vas a vas a vas a sentirte más libre con más libertad y con más posibilidades de más posibilidades de ser creativo de desarrollar tu creatividad y de hacer buenas fotos porque desde ahora pues ya controlas bastante bien eh lo único pues en en algunas fotos tal vez necesitas pues algo más de eh de negros o de contraste eh pero esto no no lo aceptes como una crítica porque esto también se puede incluir o sea se puede puede contar como como tu propio estilo si te gusta así pues lo haces así y punto y esto es lo que te puedo decir tienes algunas fotos bonitas pero lo que te recomiendo es buscar algo diferente algo como estas pinzas por ejemplo aunque las pinzas son algo conocido la luna también es algo que de los portales vemos eh que la gente hace eh tal vez esto es bastante original busca las cosas diferentes y vas a ver que vas a impresionar mucho más que otros que tienen cámara reflex y y no son tan creativos tal vez eh eso es lo que te puedo decir espero que que eso te haya ayudado de alguna manera y que y que mejores o sea haces todo bien eh puedes mejorar y espero que mejores y espero que te inspires a a buscar cosas nuevas y seguir siendo cada vez más creativo vale un saludo por mi parte y nos vemos en el siguiente video si te gusta la serie de videos de crítica rápida te animo a que envíes un enlace al correo crítica arroba fotoescalera punto com y eh simplemente me tienes que enviar un enlace a tu portfolio tu página web tu página de facebook o algún sitio donde tengas unas cuantas fotos bien ordenadas eh yo las voy a mirar y voy a grabar un video igual que este eh dándote ideas de como puedes mejorar ideas de como puedes cambiar algunas fotos algunas cosas que tal vez no influyen muy bien a tu portfolio o eh simplemente diciéndote lo lo que haces bien y mal eh siempre es una crítica constructiva y no destructiva por lo cual te animo a participar puedes enviarme un correo con tu con tu enlace en eh crítica arroba fotoescalera punto com no 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 no